Lorenzo Méndez ha sido consciente de las dificultades que le han traído los excesos y por eso contó en una reciente entrevista que por voluntad propia decidió ingresar a un centro de rehabilitación en el mes de junio porque quería ser una persona de la cual se sintiera orgullosa Chiquis Rivera. El cantante dijo haber estado durante un mes completamente solo en este centro de rehabilitación, tratando de reencontrarse con él mismo y volver a dirigir su camino. Lorenzo salió de este lugar y se reencontró con Chiquis, viviendo una paz con ella que realmente le duró muy poco pues él comenzó a platicarle sus planes de vida y no estuvo de acuerdo. El cantante fue claro al decir que la decisión de separarse fue completamente de su esposa pues aunque estaban mal no habían hablado claramente del divorcio y fue por eso que el anuncio que hizo Chiquis en redes sociales lo tomó completamente por sorpresa. Lorenzo Méndez dijo que la razón real de su separación fue porque él quería volver a la música y Chiquis nunca estuvo de acuerdo pues temía que volviera a los excesos, sin embargo el cantante debía volverse nuevamente productivo y quiere ser exitoso en su vida artística. El cantante en medio del dolor dijo estas palabras mi obsesión en los últimos años ha sido hacer a mi esposa feliz y a lo mejor por eso me perdí. ¿Qué piensas de las palabras de Lorenzo Méndez? Déjanos tus comentarios y si te gustó el vídeo suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos vídeos.